Yo le dije a Blum, le dije En el original, ella la canta en el original Si ella tiene un bolserrón, ella canta más que yo Por eso ella canta más que yo No, ella lo canta en el original En el original, pierde Pierde conmigo la razón Que no es de acuerdos este amor Déjalo, 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 déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ponle la letra, por favor Nena Yo si quería abrazarte Es momento de sacarte de tu mundo Tan perfecto, aburrido y tan normal Que lo hagamos menos serio y más absurdo Intentarlo, salga bien o salga mal Y yo te invito a que vayamos por las calles sin un rumbo Y yo te invito a que te olvides del reloj si estamos juntos Tus latidos corren largos y lo mismo Síguelo, síguelo Y pierde conmigo la razón Que no es de acuerdos este amor Y si la duda se te rima Yo les haré de esa camisa No tengas miedo corazón Y yo juego limpio corazón Si esta locura se termina Que dure el recuerdo de por vida Los pura, los pura, los pura ¡Viva! ¡Sueña! ¡Este es el rey! ¡El rey del vallenato! ¡No hay más nadie! ¡Y tú la reina! ¡Vamos en el rey! ¡Viva! Yo te invito a que bañamos por la calle sin un rumbo Como locos que se besan 20 veces por segundo Yo te invito a que te pides el reloj si estamos juntos Un suspiro corre largo si los míos va profundo Y pierde conmigo la razón y que no es de acuerdo este amor Y si la duda se te arriba yo les haré una sacradilla No tengas miedo por favor y yo juego limpio corazón Y si esta locura se termina que dure el recuerdo de tu vida Cambiemos el mundo por un día Y pierde conmigo la razón y que no es de acuerdo este amor Y si la duda se te arriba yo les haré una sacradilla No tengas miedo por favor yo juego limpio corazón Y si esta locura se termina que dure el recuerdo de tu vida Y si esta locura se termina que dure el recuerdo de tu vida Y si esta locura se termina que día Y si esta locura se termina que dure el Overhead